Así es, muchísimas gracias. Como candidato presidencial, don Nelson Ávila, en el marco de la corriente 5 de julio, con el nuevo partido político, en este caso, Partido Migrante Hondureño. Han llegado aquí hasta el Consejo Nacional Electoral para hacer la presentación ya oficial, los documentos, las firmas y todo un proyecto político nuevo. ¿Qué es lo que se propone, don Nelson? Bueno, nosotros estamos presentando toda la documentación, excedemos inclusive los límites mínimos con respecto a las firmas, porque sabemos cómo es este proceso y, en realidad, el Partido Migrante Hondureño está listo para vencer en general, es inclusive vencer los fraudes históricos en nuestra nación para transformar Honduras. ¿Qué es lo que propone? Hablar del voto biométrico, ¿qué implica? En primera instancia, nosotros sí creemos que es importante hacer reformas políticas y electorales que no se han hecho. Eso demuestra que el tripartidismo no ama a esta nación. Son quienes conducen al tripartidismo, claro que hay liberales, hay gente de Libre, hay gente del Partido Nacional, del Pino, de la Socialdemocracia y de otros partidos que aman a esta nación, pero no necesariamente sus dirigentes han estado a la altura. Saben ellos que hay necesidad de profundas reformas, pero no las hacen, porque les afecta tal vez a ellos en su liderazgo, aunque beneficie a la nación. Entonces, entre uno de los puntos, nosotros vamos a exigir el voto biométrico, auditable y al mismo tiempo con reconocimiento facial y dactilar. Lo que hay que averiguar en realidad y poner en ejecución es que el programa no permite votar más de una sola vez. Así que cualquier hondureño puede votar, ya sea se encuentra en La Mosquitia, en La Paz o en Estados Unidos, México, Canadá. Propuesta para las generales, ¿verdad? Propuesta para las generales y tiene suficiente tiempo. ¿Es en donde ustedes van a participar? Así es, es donde nosotros vamos a participar. ¿Hasta qué punto o hasta qué fecha tiene el Consejo Nacional para responderle? Tiene antes del 8 de septiembre y tiene suficiente tiempo. Si no son capaces de emitir una opinión en tres semanas sobre un documento que ya los conocen, además las personas que se han encargado de todo esto conocen muy bien todo el funcionamiento y diríamos todo el protocolo del CNE. Así que estamos listos para triunfar y vencer a Honduras. Exhorto a la juventud, exhorto a la mujer, exhorto a todos aquellos que son del Partido Libre, del Partido Liberal, del Partido Nacional, de la Democracia Cristiana, del Pino, que han estado decepcionados de toda esta acción y que esperan una transformación de la nación, a que apoyen precisamente a esta coalición vencedora, en donde hasta este momento podemos decir está el Partido Migrante Hondureño, el momento 5 de julio del Partido Libre. Muchísimas gracias, don Nelson. Vamos a darle seguimiento. Han llegado ya al Consejo Nacional Electoral. Con ustedes a Estudios.